Uh, 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 uh Está bien, no insisto Pero como le digo al cora que lo dejaste en visto Quizás yo puedo olvidarte, pero él no Por eso cuando te besé Yo sabía que iba a pasar por esto Me siento incompleto porque no estoy La culpa es mía por pensar que era perfecto Por eso cuando te besé Yo sabía que iba a pasar por esto Me siento incompleto porque no estoy La culpa es mía por pensar que era perfecto De antemano me disculpo, chica, es que soy así Siempre que me gusta alguien yo doy todo de mí Mi maíz me dice, ale, no te envuelvas Que ese problema no hay quien lo resuelva Bien confiado en la red, al mundo te presumí Como un payaso quedé pensando que era feliz Mi pa' y me dijo si quieres vuela Pero si el labio más grande se estrella Y yo creía que ella te tenía Estaba viviendo en una fantasía Por eso cuando te besé Yo sabía que iba a pasar por esto Me siento incompleto porque no estoy La culpa es mía por pensar que era perfecto Por eso cuando te besé Yo sabía que iba a pasar por esto Me siento incompleto porque no estoy La culpa es mía por pensar que era perfecto A cada rato viendo tu retrato Fumando mucho pa' pasar el rato Toma en Jerry pero sin ser tu gato Te he buscado en otra pero nunca en pato A cada rato viendo tu retrato Fumando mucho pa' pasar el rato Toma en Jerry pero sin ser tu gato Te he buscado en otra pero nunca en pato A cada rato viendo tu retrato Fumando mucho pa' pasar el rato Toma en Jerry pero sin ser tu gato Como tú nadie en otra Por eso cuando te besé Yo sabía que iba a pasar por esto Me siento incompleto porque no estoy La culpa es mía por pensar que era perfecto Por eso cuando te besé Yo sabía que iba a pasar por esto Me siento incompleto porque no estoy La culpa es mía por pensar que era perfecto La rosa Niña, ale rosa Niña, ale rosa